Muy buenas a todos, sobre todo te que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar con un cafecito aquí calentito, en la mano vamos a debatir sobre un tema que no es polémica, pero si es un tema que me gustaría tratar y que ha habido un tema por ahí, por los internetes, que es para lo que vale tener Twitter, para enterarte de movidas de estas y descalabrar como puramente podamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de Animal Crossing, ha habido un tweet por ahí, que es una cosa que es bastante recurrente dentro del mundo de los videojuegos y ahora voy a explicar el tema y ahora voy a desglosarlo un poquito, ha habido un tío que dice que por jugar Animal Crossing pues eres medio mariquita, o mariquita entero o mariquita por culo Entonces, la gente que ha jugado Animal Crossing los tíos que jugamos Animal Crossing yo tampoco me meto mucho en el mundo de Animal Crossing pero he jugado Animal Crossing y me gusta Animal Crossing bueno, pues somos de una especie de género, subgénero de las cavernas que bueno, pues, sexo masculino nos gusta el sexo masculino, porque este juego es para niñas y este juego es para mujeres como bien pone aquí, en ninguna parte por lo tanto, es el tema que quiero hablar aquí cuando yo me hice el canal, hace mucho tiempo ya mi intención, mi idea inicial de este proyecto, por así decirlo era enfocar el tema de los videojuegos al ámbito más educativo al ámbito más personal, más íntimo de los mismos, ¿no? de los videojuegos y de los jugadores que jugamos a ello y por qué jugamos, los beneficios que tienen los videojuegos tratar también el tema de adicción a los videojuegos todo esto, ¿no? vale, más que subir un gameplay y ¡ala, qué divertido! yo quería aportar algo así una cosa que se ha ido desvariando por el paso del tiempo y que al final, pues, se ha convertido en lo que es pero, estos temas, es como decir bueno, es que en pleno siglo XXI ¿cómo podemos seguir diciendo que jugar a videojuegos o jugar a un tipo determinado de videojuegos te convierte en algo que a tu modo de ver está mal? jugar a Animal Crossing es de nerazas jugar a Animal Crossing es, como es un juego de niñas pues si tú eres un chico, pues entonces tú estás asumiendo que eres una chica porque te gustan los juegos de chica vale, vamos a puntualizar varios temas aquí los videojuegos no están clasificados por género y esto es una obviedad esto es una cosa que se dice pues porque, hay que decirlo pero los videojuegos tienen una calificación por edades y una calificación, bueno, pues dependiendo del contenido que traiga el videojuego no tengo por aquí, por ejemplo no sé, Kingdom Hearts, por ejemplo Kingdom Hearts tiene un PEGI 12 y por la parte de atrás al lado del PEGI está el símbolo de la violencia ya me vais a decir la violencia que tiene este juego frente a la violencia que tiene, por ejemplo, este otro o cualquier otro he cogido, no he cogido los más violentos que creo que tengo aunque a lo mejor sí porque tampoco es que tenga una biblioteca muy extensa de videojuegos pero este juego, por ejemplo, tiene un PEGI 12 y por detrás tiene, pues, el lenguaje ofensivo y violencia esto tiene que mantenerse así esto tiene que tener una clasificación esto los jugadores, sobre todo los padres que van a comprar los juegos a sus hijos sobre todo, pues, es para ellos tienen que saber qué están comprando repito, los videojuegos no tienen género no hay ningún videojuego que diga este juego es para niñas, este juego es para niños no existe la única diferencia o sea, el único género de videojuegos en el que se hace esa distinción más allá de la edad y, bueno, yo creo que solo la edad son los juegos y lo estoy mostrando mucho últimamente este videojuego me está saliendo muy rentable estos 25 céntimos en CX este Rayman preescolar es la única decisión que hace que no hace que una persona con 18, 25, 27 mil años no pueda jugar y pueda incluso disfrutar de eso pero sigue habiendo gente que opina que esto no es así que es mejor como hombres que somos si somos hombres maduros si somos hombres heterosexuales si somos hombres hechos para la guerra pues tenemos que jugar juegos de corte bueno, de un corte que se nos asemeje a nuestra forma de ser a nuestra manera de vivir incluso o como seamos por ejemplo juegos con evidentemente PEGI 18 y porque no hay más pero si hubiese juegos con PEGI 25 pues a lo mejor los juegos de PEGI 18 pues a lo mejor hay alguno que sube entonces no podemos no pero claro los juegos de guerra por ejemplo están todos clasificados como juegos de mayo de 18 años pues no sé desde cuándo porque yo este es el único juego de guerra que tengo me he dado el fondo de Resident Evil PEGI 12 y esto yo lo jugaba con 12 incluso con 8 años no sé cuándo salió esto pero como pequeño quiero decir tengo aquí juegos para poner ejemplos de lo que vosotros queráis no hay juegos por géneros Wonder Boy por ser un juego de dibujos animados y por tener un PEGI 3 esto no quiere decir que lo tenga que jugar un crío a partir de los 3 años porque es a partir de 3 años hasta que te mueras no tiene edad de nada Captain Toad le pasa exactamente igual ¿qué pasa? que porque es un juego de Toad y es un juego de puzzles y es un juego de ir moviendo la cámara y con musiquita agradable y con happy family friendly esto no lo pueden jugar hombres quiero decir los videojuegos están hechos como método de entretenimiento para todas las personas independientemente del sexo entonces me molesta mucho ver que a día de hoy siga habiendo gente porque esto ya digo esto es un tema muy puntual de una persona usuaria que ha comentado esto sé que hay mucha más gente que lo piensa así entre comillas respetable pero me molesta no sé qué opináis vosotros a mí me molesta no sé de alguna manera los que hemos jugado videojuegos toda la vida siempre hemos estado en el punto de mira del resto de compañeros de clase del resto de chavales del recreo siempre hemos estado mirados y fijados como los ranitos como los uy no le gusta el fútbol entonces es mariquita a mí me decían eso yo digo bueno pues este pues si entonces qué vas a hacer pues jugar a las cartas mi abuela me decía para qué vas a ir al pueblo si ahí si no juegas a fútbol con los chavales que hay allí que vas a estar jugando a las cartas yo jugaba solo a Yu-Gi-Oh para que os hagáis una idea si sabéis el corto este animado de Pixar de final de la película de bichos creo que era que es el señor este que juega al ajedrez contra sí mismo pues a mí me pasaba exactamente igual pero con la carta de Yu-Gi-Oh entonces lo que digo me molesta un poco ver esto me molesta un poco que hemos pasado un martirio durante muchísimos años y que ahora como los videojuegos se han causalizado o casualizado a un público que bueno pues que no ha tenido ningún contacto con ellos más allá del FIFA y del Call of Duty juegos de hombres evidentemente porque no hay mujeres claro que juegan a Call of Duty y a FIFA ¿no? bueno por ejemplo los juegos de no sé de estos de boutique de DS y 3DS por ejemplo los juegos de boutique de no sé qué boutique y es una chica que va de compras y se hace sus cosas ese juego es para niñas y no puede haber niños que jueguen a eso no hay hombres modistos o modistas me parece un tema tan rancio me parece un tema tan como de muy antiguamente como de decir hombre que vienen los moros aquí y se van a comer todas las tierras es como de aquella época es un poco rancio pensar eso entonces que hay gente que se puede incluso sentir ofendida yo digo yo con Animal Crossing en este caso específico no me siento muy atacado porque tampoco es una saga de videojuegos en la que yo me siento muy identificado pero si por ejemplo con Pokémon Pokémon es un juego para niños y estoy hasta las narices de escuchar lo de Pokémon es un juego para niños porque la mayoría de gente que dice eso no ha tocado un Pokémon en su vida y si lo ha tocado me vais a decir a qué ha jugado y cuánto tiempo ha jugado a eso entonces es una manera de pensar que va arraigada también a la cultura de este país entiendo que en otros países pasará igual o parecido pero yo entendiendo la cultura de este país la cultura rancia de este país la gente que hay en este país mucha de ellas lleva a un pensamiento que es hiriente y que no tiene ni idea de lo que está diciendo ni cómo le puede afectar a la otra persona entonces vamos a dejar esto de una vez ya porque los videojuegos son para todos o sea Bayonetta tiene un Peggy 18 es un juego que tiene su violencia pero es que si tiene violencia pero estás matando a un dragón o estás matando lo que sea no sé estas distinciones esta discriminación que hay hacia el usuario que juega videojuegos es muy bestia desde hace muchísimos años y ahora que estamos en una época en la que yo creo que estamos más relajados estamos un poco más que bueno pues ahora gracias a que los pues a sacarle una faceta positiva a que los videojuegos se han casualizado vamos a dejar esto vamos a que la gente juega lo que quiera que la gente se gase el dinero lo que quiera que si yo tomo hype por un juego que a ti te parece que es de nenazas perfecto me da igual cógete tu coche te das una vuelta le cambias el motor le pones otro tubo de escape y tú te sentirás contento con tu heteropatriarcado y eso aquí cada uno se maneja como quiera así que nada no sé podría estar hablando de esto muchísimo tiempo porque además con el tema de los niños en educación infantil esto se ha tratado porque hay niños que por coger un carrito en rosa de llevar al crío a mi me ha pasado eso yo he visto a críos jugar con carritos y jugar con muñecas y no pasa absolutamente nada y aunque pasase algo ¿qué pasa? es su integridad personal no hay que atacarle en ese sentido no le tienes que quitar el carrito ni la muñeca le tienes que poner una acción man o le tienes que poner un balón de fútbol al niño eso no es así entonces los tiempos cambian los gustos cambian también muchas veces y el rosa no es para las niñas ni todo el azul es para los niños así que nada gente vamos a dejar esto por aquí y poco más que decir un debatito tranquilito y a vuestra salud chao